Queridos hermanos y hermanas Se acerca una fecha linda Un día hermoso para todos ustedes El Señor de los Milagros sale en procesión Por primera vez después de la pandemia Un gozo para todo Lima, para todo Perú El Señor que callejea por su pueblo El Señor que está clavado en la cruz Pero está clavado con clavos de misericordia Y sale para, digamos la palabra que no es muy castellana Para misericordiar Jesús camina misericordiando, dando misericordia Nos mira cada uno de nosotros Nos mira a los ojos, nos mira al corazón Y nos dice, tenés pecados, yo te los perdono Basta con que me pidas perdón Estás triste, yo quiero entrar en tu corazón Para acompañar en tu tristeza La vida es dura contigo Te acompaño porque conmigo se va muy dura Jesús nos comprende, Él está con nosotros Porque vivió como nosotros Vivió una vida normal como nosotros Se ganó el pan Él hoy sale a la calle Y sale a la calle para abrazar a su pueblo Queridos hermanos y hermanas Déjense abrazar por Jesús Jesús nunca defrauda Que Él los bendiga Y que la Virgen, su Madre Los acompañe siempre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!